Queridos públicos de la comunidad, invitados de distintas partes, primero dando gracias a Dios por lo que estamos en la vida, gozando en esta tierra, pues no, Diosito nos da la vida para poder estar disfrutando, trabajando, tomando, bailando, lo que sea. Siendo así, pues, gracias a la orquesta, a los inventadores, pues, por dar este espacio a las colegas, les agradecemos mucho bastante por comprensión. Vamos a seguir haciendo la alegración, esta noche los dos grupos vamos a amanecer haciendo valer a la gente. Así es que, seguimos las temitas y dice así. ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Pelo. ¡No hay un ext Erin 1981! ¡N-D-Shaq Making Duke Une! ¡ jajajajaja! EnseguESS cravingen un red gran becky ¡Gracias! Ya no vengo con mi mamá ya, ya tomé una pareja ya, dale a parte. Acabé de estudiar ya, salí con otro. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, Elena! ¡Venga, ya! ¡Venga, como me duele, hasta de que sin aceptan! ¡Venga, ya no te duele, hasta de que sin aceptan! ¡Voy a por este... y no mentir, no estés! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Ahora ni más! ¡Ahora! ¡Que viva los niños de la casa! ¡Viva los compadres! ¡Que viva la familia de Covacangos! ¡Que viva la familia de Churaco! ¡Que viva la familia de Covacangos! 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 ¡Que ¡Se viva los invitados! ¡Como se toma! ¡Otra, otra, otra! ¡Como se toma! ¡Como se toma! ¡Como la buena mija es turista de Papá Mercado! ¡Así! 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 ¡Como se toma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.